Uy, ¿y si esto tiene alarma? Ya sería el colmo, ¿no? Que dos casas en el mismo lugar tengan alarma. Ok. ¿No digo yo? ¿Yo tengo un imán para las fucking alarmas? Voy a tomar el café ahora. ¡No puede ser, amigo! ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? No, no se queden ahí, bro, dice. Oh, no. No se queden en el fucking vehículo. A ver, voy a gritar. ¿Qué va? Vengan. Qué manera gratis de complicarme la vida este juego, ¿eh? Bien, corre. Por favor, que arranque de uno el vehículo. Gracias. Es increíble, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que hayan dos locales con alarma uno al lado del otro, boludo? Bueno, ya. Esto va a quedar inluteable ahí. Ah, acá hay más casas. Podríamos revisar este lugar. Otra vez empezó a llover, boludo. ¿Me refienes las alarmas están rotísimas? Las alarmas fuera de las ciudades no son... O sea, son problema, pero no es tanto. El problema es cuando te suenan las alarmas dentro de las ciudades. Che, esta camioneta tiene tinta de estar cool, ¿eh? Dentro de las ciudades es insoportable. No, brody, please. No quiero romper la cerradura, man. Y quiero romper el vidrio. Ah, mirá, hay casas acá también. Bien, vamos a pasar la noche acá. Vamos a limpiar este lugar. No tengo idea. Es que ya nos está costando una banda a matar. Ah, porque le estoy pegando en el pie, boludo. Otro del vehículo para acá. Ahí está lleno de zombies. Ok, no. No va a ser buena idea traerlo porque vamos a traer a todo el mundo. ¿Sabes lo que falta? Que una casa esta tenga alarma también. Quiero dormir porque estamos demorando más para matar. Bien. Bien, vamos a ir limpiando de a poquito ahí. Están muy cerca de la casa, eso. No me convence pasar la noche al lado de estos pibes. El café quita bastante el sueño. Creo que si no hubiéramos tomado ese café, estaríamos más complicados de sueño hasta ahora. Por favor, no hay que no suene una alarma acá. Ok. Estoy acobardado, amigo. ¿Qué diferencia hay del survivor al apocalipsis? El apocalipsis es... El combate con los zombies es un poco más difícil. Ya que pegás y empujás a un zombie a la vez. O sea que si vienen zombies juntos, es mala idea pelearle. Tenés que separarlos o tratar de buscar una manera de matar de a uno. Esto no tiene sentido ya. ¿What? O sea, no hay... No hay... Es imposible. Otra vez a correr y disparar de los zombies. ¿Qué? A ver si este lado quedó libre para lootear. Creo que puedo lootear acá. Claro, pero este lugar tenía alarma también. Es que... ¿What? ¿Sabes qué? Vamos a surtir de combustible ahí. Y creo que voy a seguir avanzando porque este lugar está imposible. Vamos a pasar una eternidad para lootear esto. Los zombies ahí... Ah, en ese lugar sonó la alarma ya. Así que ahí podemos lootear, boludo. Oh, shit. Oh, no. No se puede lootear. Eso es imposible, amigos. No, la concha de la lor. Ah, por Dios. Necesito un hacha o algo para pegar más... Más seguido. Más... Va a hacer más daño. ¿Sabes qué? Trata de matar a estos bichos de mierda. Ay, no, 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 no. Uy. Lo tendría que haber empujado, tendría que haber pegado. Matar a estos bichos no va a ser en vano porque vamos a elotear un montón de comida acá. Bueno, espero elotear un montón de comida. Bien. No, no, vamos a llevar todo esto, te digo. Espero que no me vean esos bichos de ahí. Una escopetita y cartuchos. Uy, acá está bueno para tirar tiro, te digo, ¿eh? Porque así vamos a llamar la atención de aquellos bichos de allá y dejan aquella parte libre. Prá. Primero vamos a surtir el vehículo. Ay, no me digas que es del otro lado el tanque. No, es de este lado, está muy lejos quizás. ¿Está muy lejos? Hijo de puta. Brody. Vamos a matar a este. ¿Sabes qué? Venga, escopeta a la espalda y vamos a pegar un par de tiros acá. Voy a dejar la camioneta prendida, eso sí. Bueno, Brody's. Shit, what the fuck? ¿De dónde salieron todos, boludo? Ahora que le voy a bajar un poquito el sonido a... Ok. Vamos a tratar de... Lo bueno es que aquellos zombies se van a venir para acá, ¿sí? Lo malo es que está mi auto al lado de ellos. Vamos a ver si puedo lootear la camioneta que vimos allá. No tendría que haber dejado la camioneta prendida. ¿Activar la alarma del otro edificio? Ah, tenés razón. Tenés razón. A ver, pará. ¿Cómo está el auto? Sí. Está lleno. Me preocupa que tengo sed, tengo poco sobrepeso y me voy a empezar a cansar en nada. Pará. Voy a tratar de meterme dentro de alguna casa de esta. Voy a tomar agua rapidito. Lo único que falta es que tengan alarma, eso sí. Estoy empezando a cansar ahora. Menos mal que los perdí ya. Estamos seguros. El auto no está nada seguro. Pero bueno. Vamos a descansar acá. Chill. Y ahora vamos. Sí, la que queda es activar esa alarma. Y rodear por el otro lado. Vamos por la carretera. Porque así no nos enfrentamos a los zombies cuando vengan. Voy a tratar de pasar por acá, ¿vale? Bien. Perfecto. Voy a correr para acá ahora. Así los zombies que están en la gasolinera se van para ahí. Vamos a pegar la vuelta por acá. Para tratar de evitarlos. Vos, andate. Porque de los árboles van a venir, pero no tantos. Y rezar para que dejen libre la camioneta. Aún menos que hayan un par. Los llamamos la atención y los retiramos de ahí. Voy a matar a este. Vienen otros de acá. Voy a tratar de correr así. Oh, shit. Todavía no. Espero que se vayan para allá. Eso si escuchan la camioneta se van a ir para el vehículo, boludo. Oh, fuck. Hay una banda. ¿Me está dando sueño? ¿Hola? ¿Sabes qué? Vamos a tomar una vitamina. Ah, y la cantidad que hay acá. No puede ser. A ver. ¿Cómo llamarlos? Ahí. Bien. Vengan. El problema es que vienen de allá también, boludo. Lo estoy haciendo hacer eso así pierden tiempo. Bien. A ver. Run, 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 run. Por favor, que no hayan muchos acá. Sí. Hay dos nomás. Oh, shit. No, hay más. Ya estoy cansado. ¡Dios! Entra, boludo. ¿Por qué no entra? Me está jodiendo. Es horrible. Es re chiquita la zona donde puedes pararte para entrar, boludo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¡Dios! Man. Me vi muertísimo ahí. Me vi muy muerto, boludo. Estoy cansado. Tengo todos los debuff. Tengo que empezar a acostumbrarme a no dejar la camioneta prendida, boludo. Más si voy a hacer esos ruidos. La cerradura está rota. No. A ver si podemos abrir esto. Abajo. Sí. ¡Oh! ¡Let's fucking go! Primera vez que abro la puerta de un vehículo, boludo. ¡Oh! Ok. Vamos a abrir. La parte de atrás está abierta. Más cara bioquímica nuclear. ¿5, 56? Y un bidón de combustible. ¡Damn! Voy a tratar de salir de este lugar porque no quiero pelear con sueño. Ok. Se me la voy a ir a una M16 y una M14 semiautomática. ¿Sí? ¡Oh! Estaría bueno encontrar. ¿Sabés lo que podemos hacer un día de estos? Ir a la base militar. A ver si encontramos algo interesante allá. ¡Oh! Mirá ese camión. ¿Podemos pasar ahí adentro? ¿Qué hacemos? Paramos acá, ¿no? Así pasamos la noche acá. Sí. Bueno. El día no fue nada productivo, boludo. Porque nos estancamos ahí. Espero no... Por lo menos nos morimos. Sin alarma. Gracias. Adiós. ¡Ay, por fin, boludo! Che, tengo un zombie acá, pero no sé. Puta. Viste, la tiendita de campaña, por ejemplo, la agarraríamos y la ponemos acá adentro. La armamos acá y dormimos acá sin tener que estar durmiendo en el vehículo o en el piso. ¡Oh! ¡Uh! Ranger machete. A ver. Para la espalda. Nunca había visto eso. Caja de clavos. La gasolinera. Ahí van casi a silla para dormir. Voy a comprobarle el arma, porque viste que es medio hater este juego. El arma, ok. Vamos a romper. Ok, vamos a romper acá. Nice. Creo que voy a dormir en el piso acá. Dormir en el suelo, sé. Qué bueno es lo que queda. Vamos a dormir como el ojete. Eh, pero bueno. Bueno, vamos a seguir nuestro camino, creo. Agarrar esto. Objetivos. Encontrar tiendas de campaña o farmear las partes para fabricar una. La nevera portátil. Armas o municiones. Vehículo y una casa rodante. O sea que hay que recorrer el mapa como unos hijos de puta. Voy a cargar la ballesta. Subimos nivel a... Abrir cerraduras. Que no me vayan a ver los del otro lado. Bien, creo que vamos a seguir adelante, porque en este lugar habrá algo más para lootear acá. Vamos a probar. Vamos a lootear del otro lado de la calle ahí. Llegamos a encontrar algo decente. Es bueno que la niebla nos ayuda un poquito a que no nos detecten tan fácil, pero... Ah, otra cosa. Una palanqueta necesitamos. Urgente. Porque así forzamos las cerraduras. O sea, forzamos las puertas. Eso que se rompen al forzarlas, creo. Pero bueno, las lográs abrir. Oh, nice. Bastante comida. Estos son los baños, me imagino. Bien. Hay mucha cosa acá. Me gustaría practicar puntería con la escopeta, pero yo creo que... Para usar la escopeta hay que acomodarnos bien. Tipo, dejar la camioneta lejos, apagada... Como preparar el escenario para asesinar zombies con la escopeta. Porque así vamos leveleando un poco puntería también. Bueno. Esta es la vía. Ahora vamos a ir por el costado de la vía, si no me equivoco. Sí. Paralelo. Y hay que cruzar un puente después. Vamos a lootear esa parte de ahí arriba. Y nos vamos a meter hacia el campo para lootear galpones y eso. Y de ahí empezar a tirar hacia el oeste. Primero, vamos a tratar de lootear la olla para poder cocinar. La casa rodante sería espectacular. La nevera y la olla son las cosas que necesitamos conseguir en la parte de casas. Oh, shit. Estaba intentando entrar por el otro lado, lo que idiota que soy. No tiene llave. Fuck. Esto tiene pinta de estar bastante roto igual. Oh, shit. A ver, vamos a revisar esto acá. Toyota. Esta está rota también. Esta camioneta. La fucking lona, amigo. Perfecto. Perfecto. Ok. Tenemos una... Nos falta algo... Una cosa menos para poder fabricar la tienda de campaña. Este está rotísimo, aparentemente. A ver si lo puedo abrir. Ah, no. Lo que lo piqué. No tiene nada. ¿No viene más? Yo sé que había visto más vehículos. Recuerdo las ganzudas del Fallout. Sí. A mí me hace acuerdo a las del Skyrim. Vamos a lootear estas casas también. Ok. Vamos a parar la camioneta un poquito alejada de este lugar. Vamos a ir de a poco looteando y... Y matando zombies. A ver acá... Si podemos parar... Chill. No viene nadie, aparentemente. Vamos a probar si tiene alarma esto. Olla. Necesitamos ollitas. Nice. Vamos a usar generadores. Oh, mirá. Esto estamos necesitando, boludo. Excelente. Vamos a hacer suerte con las alarmas. Hoy fatal, amigo. Hoy fatal. Van... Me comí tres locales. Uno al lado del otro con alarma. Helado. ¿Qué me da el helado? Infelicidad y me quita el hambre. 30. Voy a poner esta pizza acá. Aburrimiento más 30. Tiempo de congelación. Ah, lo está descongelando. Mirá. Fresco. Menos 25 de hambre. ¿Sabes qué? Todo va adentro. Lo que levelea, lo piqueo. ¿No hay ollas, boludo? Esta gente no cocina. Lo bueno que ya son las 8 y no hemos tenido... No estamos con sueño. Qué raro eso. Estoy escuchando un zombie. ¿Sabes qué? Vamos a... Vamos a hacer esto. Vamos a mover el vehículo para acá. Espero que no me escuche nadie. Tengo dos zombies enfrente y es obvio que me van a escuchar. Bien, está empezando a dar sueño. Buen timing. Buen timing. ¿Qué onda con el móvil desde tan lejos? No sé si escucharon al vehículo. ¿Cuánto le queda de agua a esto? Añadir agua desde objeto. Un segundo. ¿Me quedé sin agua en el dispensador? ¡Ah! No tiene agua. Ok, vamos a cargarlo entonces. Ya aprovechamos acá. Voy a pasar la noche en esta casa. Voy a tapar esta ventana. No hay más dudas. Y hay que llenar las botellas y todo de agua. Así lo pasamos para el dispenser. Mirá, en este momento me serviría el balde de agua. El balde aquel para poner agua. Tendría que haberlo traído, boludo. Che, no puedo... ¿Se cortó el agua? No, ¿no? No tiene... ¿Se cortó el agua? A ver. Agua 20 de 20. ¿Se cortó el agua? Porque no dice sin límite. Bueno, mirá. Se nos fue el agua, amigos. Vamos a leer y dormir ahora. Oh, no. Oh, shit. Un segundo. Vamos a tapar la ventana. Al menos ponerle uno o dos tablones. Clavos. Martillo lo tengo acá. ¿Sí? Y el hacha para cortar las cosas. Y la sierra. Está en la caja de herramientas, boludo. Estoy escuchando más zombie para este lado. Me está convenciendo de este lugar ahora, boludo. Vamos a cortar estos árboles. Vamos a cortar estos árboles. Vamos a hacer cosas en las ventanas. Un par troncos. Bolones. Vamos a llevar un par. Voy a tapar las ventanas simplemente por el hecho de que se aparecieron esos zombies super aleatorios ahí. ¿Puedes tapar de tapar desde adentro? Ok. Aseguro, ¿no? Bueno, vamos a tomar esto. Y vamos a dormir. Al final no me va a dar tiempo de leer. Porque si me pongo a leer se me va a ir el carajo la hora. No es que este auto acá. Un segundo. Hay que llenar. Vamos a dejar esto afuera también. Vamos a tomar esto. Y esto hay que llenarlo de agua. Porque está en... 53 de 2.50. Quiero comprobar alarma porque no quiero llamarla... Sin alarma, ok. No quiero llamar la atención de todo el mundo acá, boludo. Ya que esta zona está bastante libre. Por ahí. Lástima que estás... Bueno, comida. Sal. No me acuerdo si tenemos. Microondas creo que no tengo. ¿Cuánto pesa el microondas? 5 kilos. ¿Dónde está la ciudad? Vamos a lootear la ciudad mismo. Voy a dejar estas cosas en el vehículo. Vamos a lootear la ciudad. Para acá. Sal. Bandeja. Microondas, la sábana, tetera. Mira. Nos queda 50 kilos de espacio acá. Una pena que el otro remolque que encontramos estaba... Estaba peor que este. Pensé que venía otro, boludo. Dale. Morí. No sé si me vieron. Creo que tengo atrás gente. Cerradura rota. Fuck. Rompí la cerradura. Dios. Todo wuchi. ¿Alguien sabe si este juego tiene cooperativo? Tiene, sí. La versión anterior tiene. Esta beta no. ¿Y yo que pisé los vidrios? No. Oh, shit. Está mal. Tiene otro, creo. Sí. Oh, mirá. Uf. Necesorio para pescar, boludo. Buenísimo. Con eso ya tenemos comida asegurada en los ríos. Oh. Municiones para las ballestas. Café. Té. ¿Eso que tiene agua? Oh. Agua. Una banda de agua. Necesitamos un recipiente grande. Por ejemplo, un balde. Para poder pasar esta agua a nuestro dispenser. Vamos a traer la camioneta para acá. El vehículo. A ver si puedo hacer algo con eso. Limpié la ventana de los lados. Sí. Sí, sí. Pasa que trato de abrir las puertas. Igualmente así le veleo forzar cerraduras. ¿Por qué se ha podrido? Mayonesa. Mirá que nunca pensé decir esto. Pero qué difícil es encontrar una olla, eh. Es más fácil encontrar una escopeta que una olla. Vamos a agarrar esto. Buenas. Oh, shit. Buenas tardes. No, acabo de llamar a medio pueblo, boludo. Y además estoy... ¿Cómo hago para colocar esto? Colocar objeto. Uy. Lo van a ir a romper, no, ¿no? Ok. Ese tiene una palanca que eso me va a servir para forzar cerraduras. Voy a matar a... Ah, hijo de puta, salí de ahí. Ok. Voy a matar este otro. ¡Ah! Me revolucionó. Vamos a tratar de alejarlos acá. Eso. Vengan por los costados. Perfecto. Venimos. Bien. Eh. No. Eh. Pobre shit. Vengan, señora. Uy. Vamos a agarrar y vamos a llenar. Gracias a ti me compré el juego. ¿Qué dificultad me recomiendas? Para arrancar te recomiendo... Supervivencia. Es más fácil. Bueno, más fácil. Hay un par de cositas que se complican en Apocalipsis. Ok. Voy a poner esto acá. Dispensador. Va para acá. Y las botellas de agua las ponemos adelante. Acá no juegas Tarkov. No. Por ahora no lo estoy jugando. Eh. Bueno. Vamos a tratar de parar más adentro de la ciudad y lutear las casas grandes o lo que haya por ahí. Food Market. Luteamos rapidito esto a ver si tiene olla. Ok. Ah, no. Esto es claro. Es un Food Market. No es un... Lo confundí con otro lugar. Bueno, acá hay cocinas. A ver. Hay... Bolso. Tejía. Está lleno de zombies. Eso era una... Una vez que pegara ahí era muerte segura, boludo. No me iba a dar tiempo de salir. No me iba a dar tiempo de ir. Oh, no. Uy, mala idea correr hacia acá. Hay que perderlos estos pibes. Holy shit. No vamos a pelear contra todos porque me voy a cansar mucho y... Desgaste de armas al pedo. Podríamos pegar la vuelta por este bosque. Ay, hay más ahí. No sería malo... A ver. Oh, shit. Ahora vamos a agarrar por acá. Pegamos la vueltita por acá. No sé si me van a... Si me van a trackear hasta acá. Acá en la vuelta de esta casa hay más todavía. No vienen, ¿no? No. Nicísimo. ¿Sería este el día en que muera? Seguramente, sí. Cartucho de escopeta. Todos los días puede ser. Nada del seguro. Más cartucho de escopeta. Y nos vamos... Sí, vamos a seguir el camino este. Ok. Uy, esa camioneta. Y la cantidad de zombies que hay acá también. Holy shit. Bueno, hay un par de vehículos interesantes ahí. Podríamos revisarlos. Y acá también... Otro generador. Me está jodiendo. Debería ser una casa rodante, ¿no? Oh, shit. Bueno. Tenemos un montón de cosas interesantes para... Para lootear. Para revisar. Bien. Voy a tratar de alejarme primero. Esto va a estar difícil. Acomodarse tranqui en un lugarcito. Ok. Vamos a parar por acá. Dejo de los árboles. Voy a limpiar estos bichos. Antes que me des sueño. Oh, no. Oh, Dios. Holy shit. Tenemos que asesinar mucho, ¿eh? Y esperemos que alguno de esos vehículos tenga... Lo que necesitamos. Son las fucking llaves que estén en buen estado. Y ya hay un montón de locales ahí en la vuelta para revisar. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a limpiar estos vidrios. Y se van a venir estos. Mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Hay que salir de acá rapidísimo. Imposible llegar al lugar donde queremos llegar. ¡Ah! Esto puede ser mi muerte. Tengo un vidrio clavado. No, es que más no se podía complicar esto. Es absurdo la cantidad de zombies que hay por todos lados. Casi me cuesta la vida ese... Ese hechazo mal. No, es que ya no se puedeібra. No, es que ya no se puedeimanalo. Ya no.